¡Media distancia, destino Ferrol! Con salida a las 14 horas 31 minutos, día 1. ¡Media distancia, destino Ferrol! Con salida a las 14 horas 31 minutos, día 1. ¡Media distancia, destino Ferrol! ¡Media distancia, destino Ferrol! ¡Departar a las 14 horas 31 minutos, día 1. ¡Media distancia, destino Ferrol! ¡Media distancia, destino Ferrol!! ¡Media distancia, destino Ferrol! ¡Media distancia! Gracias por ver el video Gracias por ver el video